... en este momento se utilizan las manos todo el tiempo está muy estéril ¡Estamos preparados para tener una broma! ¡Estamos preparados para tener una broma! ¡Norao de todo! ¡Scríbete a los que me gustan! Cuando llegue allí, está el siguiente ¿Ya? Gracias. ¡Alejo! 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 ¡Cosante está poniendo unos huevos de fresquitos todavía! ¡Bien! 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 ¡Alejo! ¡Bien! 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 ¿Quién decía que quería hacer un beso de canisetas de mi? ¡Bien! 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 ¿Quién decía que quería pasar para lleno o no? ¿Eh? ¿Eh? ¿Vale a pasar para lleno? ¿No me mueva tanto? ¡Ole! ¡Ole! ¡Ya, ya ha puesto a Juan! ¡Eh! ¡Eh! No se puede estar con las manos! ¡Ya! Juan, eso no vale, yo me hacía para mí. ¡Ya está lo de eso, mío. No, a mi que me ha ido pasa y eso no vale. ¡Ya está listo! ¡Ya está listo! ¡Ya está listo! ¡Ya está listo! ¡Juan, dentro! ¡Viva, papá! Sara, mírame los pornos. ¡Que raro va a llegar, a los anos! Espera, déjame. ¡Estamos para acá! ¡Mira, mira, Curro! Curro tiene la técnica de curada, ya. ¿A dónde salen esto? Me llevo mi vida, mi boca. ¡Ya lo he hecho, ¿no? ¡Ya lo he hecho, no! ¡Ya lo he hecho! ¡Me he hecho más, eso es más difícil todavía! ¡Como ya ha sido el flequillo, al cubo! ¡A mí me tocó que no tiene que tener otro pato siempre! ¡Oh, oh, oh! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Si, ya se imagina. ¡Vale aquí! ¡Vale aquí! ¡Ey! ¿Le ha hecho el primer plano? ¿¡No tiene idea que luego perdemos! ¡Eh! 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 ¡Anda con la boca lo vamos a hacer! ¡Ah! ¡No es que no! ¡Ay! Llegó otra vez. ¡Aquí está la una encima! ¡Pablo, bien! ¡Mirá, Pablo! ¡Mirá! 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 ¡En la casa tiene que haber hecho bajo ya loco! ¡Mirá salir! ¡Mirá! ¡Gracias! A ver, sigo llenando, chicos. A ver, a ver, a ver, ahora vamos adelante. Uno de cada equipo puede hacerle cosquillas al que está. ¡Ahí está! No, déme cosquillas a mí, ¿verdad? Voy a esperar. No, porque me voy a tirar otro agua. Vale, empiezo, ¿eh? ¿Vas? ¿Yo? Hazle cosquillas a ella. ¡Arrega! ¡Qué buena que me ha molido! ¡Wow! ¡Eh, eh, Lorenzo, Lorenzo! ¡Buen día, señor nervoso! ¡Buen día, dale de verdad! ¡Cuchillo, cuchillo, un dedo! ¡Buen día, esto es la misma persona que le haces! ¡Chicas! Piensa bien lo que vas a hacer, ¿eh? ¡Jajaja! ¡No! ¡Muy bien! ¡ico! No pero pocas nos odio. ¡Parece barro! ¡Muy bien! El arco bien. Espérate Curri, espérate. Que te voy a hacer un primer plano. Bueno, parece que se van llenando poco a poco. No mucho. No. 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 Como capaz es capaz de cualquier cosa. No. 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 No.